¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en el análisis individual para hablar de Juanmi. Un joven andaluz que debutó con 16 años en primera división. Desde muy joven, la ilusión de ser futbolista profesional le llevó no solo a debutar en la selección española, sino a pasar por equipos punteros de Inglaterra y de España. Actualmente milita en el Real Betis Balompié, un equipo en el que en esta temporada 21-22 está teniendo unos números espectaculares. Acompañadme a ver rápidamente su trayectoria. Fijaos que siempre ha sido meteórica, con muchos minutos y abarcando además una polivalencia táctica que le permite ocupar distintas zonas de juego. Una manera de jugar que se refleja en los datos. Unos datos que veremos en profundidad, sobre todo a la hora de entender su importancia en duelos, en asistencias, en toques. Y en esta temporada sería interesante hacer una retrospectiva a lo que personalmente considero que le hace un jugador distinto. Y es la resiliencia, la manera de competir pese a la lesión que le ha mantenido tanto tiempo alejado del terreno del juego. Aquí lo vemos con compañeros como Beneko o como Adrián Benítez, para poder esforzarse en cada sesión de entrenamiento de recuperación. Una manera de trabajar que le ha llevado a ser declarado en las últimas semanas como uno de los futbolistas preferidos en la UEFA. ¿Por qué? Porque ante el Celtic de Glasgow, con el Real Madrid y Balompié, consiguió dos goles. Unos números que se reflejan también en Liga. No solo por el último que consiguió hace nada contra Osasuna, sino porque a la hora de ver portería, es cierto que el joven malagueño está recuperando aquellas sensaciones que le permitieron llegar a la élite y permanecer en ella. Por ejemplo, el otro día, minuto 75, entra en el terreno de juego y en el minuto 80 consigue el gol que pone por delante al Betis Anto Osasuna. Una maravilla contar con Juanmi en este informe botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol.